pedo bandita como estamos espero que se encuentren de maravilla yo soy el xavi trayéndoles un nuevo video y pues bueno raza nada mas es para poderles comentar que el dia de hoy nos vemos ya se viene en lo que es you now exactamente nos vemos lo que es en el streaming de you now papayines nos vemos en el streaming de you now en punto de las 9 de la noche asi es de que pues bueno no te lo puedes perder papayin que va a estar muy muy bueno el dia de hoy y pues bueno la verdad es que no se ni siquiera que vayamos a hacer si jugamos yo creo que jugamos lo que es un rato este nada mas minecraft si yo creo que nada mas vamos a jugar un rato lo que es minecraft y este y pues bueno hay en un servidor hay unas cuantas partidillas asi es de que pues bueno nos vemos en punto de las 9 de la noche papayin no vayas a faltar de acuerdo hasta la proxima mas bien hasta el ratito papayines chao chao